Desde el mismo terreno de juego, desde el mismo estadio, Teodoro Mariscal, por allá por Mazatlán, México. Junior, muy buenas tardes, darte un fuerte abrazo a la distancia y bienvenido nuevamente a Fiebre Deportiva. Bueno, tenemos para ese problemita con la red, con la red de internet. Vamos a tratar de solucionar ese problema y entonces pues hacemos contacto con nuestro compañero Junior. Vamos aquí, vamos aquí. Mazatlán, México. Ahí lo podemos observar un poquito ahí en pantalla. Tiene partido por allá por México-Venezuela enfrentándose a la República Dominicana. Ya tenemos, bueno, ya parece que nos puedes escuchar, Junior. Decía un fuerte abrazo para ti y bienvenido nuevamente a Fiebre Deportiva. Gracias, Riquelme. Ahora sí te escucho correctamente. Algunos inconvenientes técnicos. Bueno, ustedes saben que hay tres horas de diferencia en cuanto al horario de República Dominicana y Mazatlán específicamente. Por lo que aquí estamos hablando de las 11 y algo de la mañana. Llegar al estadio muy temprano hoy no ha sido nada fácil. Y yo pienso que ese factor es el que provoca que este partido para la República Dominicana sea un poco más difícil. Es decir, el hecho de dormirse tarde y levantarse temprano. Algunos todavía, como el caso de Lagares, que lo conversaba con él, tiene el horario biológico de República Dominicana. O sea, que está atraviado, como uno dice. De todas maneras, tomar en cuenta, señores, que hoy jugamos un partido que es muy importante. Les voy a decir por qué. Es muy importante porque es el que garantiza el primer lugar. Si nosotros, como país, como equipo de Águila gana hoy, estaríamos hablando de que garantizaríamos la primera posición, tomando en cuenta que los equipos que pueden empatar sería uno de los tres que ya le hemos ganado. Panamá, México o Puerto Rico. Y entonces, en esa eventual situación, clasificaríamos en la primera posición, aún perdiendo mañana, que es el partido que se supone más fácil contra el país colombiano, contra el equipo de Barranquilla de Colombia. Dominicana en el segundo episodio, de hecho, ya está bateando la parte alta del tercer inning, el equipo venezolano, y el partido se mantiene cero por cero. Andi Otero sigue igualito, igualito como estuvo en la serie final. Dominante, estas dos primeras entradas, no ha permitido mucho, solamente un par de hit, incluyendo ahora uno del receptor Sucre, que siempre le pega bien a la pelota. Enrique, hoy hay una variación, el dirigente Fermín dándole oportunidad a Paulino, a Torres, a Juan Carlos Pérez, de que comiencen en el partido. Mucha gente pensando por qué no estaba jugando Paulino. Tiene un batazo hacia el jardín de la derecha, pero dominado por el bate de Juan Carlos. Pero vamos a permitir que el público pueda mirar un poquito. Ahí está el terreno del Teodoro Mariscal. Un terreno que no está tan bueno. El estadio es precioso, pero el terreno de juego no es algo tan llamativo y definitivamente algunos peloteros se han manifestado que no está a la altura del complejo. Pero le falta un poquito, sobre todo en la parte del infierno. Te escucho, Riquelmi. Cualquier pregunta estamos a la orden. No, coincidiendo contigo en el caso de Andy Otero, que ha sido increíble lo que ha hecho este año. Incluso yo personalmente, Junior, no he visto una mala salida de él. La consistencia que mantuvo en la serie regular, en los play-off, lanzándonos a nosotros en la serie final también, ha sido impresionante. Y mira, hablando del picheo dominicano, que yo entiendo que se ha visto muy bien precisamente el abridor, porque ayer uno problemita ya en la parte final del partido. Pero ayer, Junior, yo, Evan Miller, una salida magistral. Tú mencionabas, y yo coincido contigo, en que nuestro único temor era la cantidad de tiempo que tenía. Pero el tipo se la alusió una vez ayer, lanzando por el equipo dominicano. Y correcto. Crédito a Evan Miller, seis episodios. Prácticamente los tres abridores han trabajado de cinco y dos tercios en adelante. Martínez, cinco y dos tercios, seis episodios de César, seis episodios de Evan Miller. Y yo sé que Fermín también está esperando seis episodios de este hombre, porque de esa manera mantiene ese bullpen lo más fresco posible. Mucha gente puede pensar, porque no ha utilizado a mucha gente, ni lo va a utilizar. Fermín tiene un plan, el Jumbo va a ser parte de ese plan. Jan Maríñez va a ser parte de ese plan, mínimamente. Va a ser parte de ese plan. Luis Castillo, el jovencito, que tiene algunas limitaciones, no puede lanzar todos los días. Si ustedes lo han visto así también. En fin, él tiene su grupo como cualquier dirigente para un plan de que las cosas esté saliendo bien. Con Fernando Abad también, dentro de ese ritmo de lanzadores. Sabes que quiero darle un fuerte abrazo a nuestra gente del supermercado Almanzar, tan nuestro como las guardas. También agradecer a Orlando Pérez, que por cierto fue reconocido ayer. Me imagino que ustedes van a colocar ahí las entrevistas, sino que lo han hecho. Orlando es un empresario nativo de Villa Tapia. Y ha estado también, siendo para nosotros importante su presencia, nuestra presencia en México. Agradecer a Ban Reservas, por supuesto al Banco de los Dominicanos. Y agradecer también a cada una de las personas que a través de las redes sociales nos manifiestan el cariño, el apoyo. Que han estado pendientes de lo que estamos haciendo aquí en Mazatlán. Enrique, para mañana el partido será a las 3 de la tarde, sería 6 de la tarde Dominicana. Y como dije, es contra Colombia, el equipo que no ha ganado. Es el único equipo que no ha logrado ganar. Y Dominicana hasta ahora es el único que no ha perdido. Estaríamos hablando de que podemos llegar a ese juego siempre y cuando ganemos este con 4 y 0. Ya si ganamos este no importa lo que pase mañana, por lo que creo que podría otra vez Fermín hacer algunos movimientos y mantener a alguno de los estelares fuera. No me gusta mucho la idea de tener fuera a Cano dos días. Yo creo que mañana puede descansar Lagares, puede descansar Villar, que han estado todos los días. Y llevarlo más frescos al juego de semifinal que sería el próximo viernes. Y ahí estaría lanzando Carlos Martínez. Junior, en una eventual situación así, como la que tú mencionas, que el equipo dominicano consiga una victoria hoy, asegure la primera posición, y ya hablaríamos de que el juego de mañana no tendría ninguna importancia magistral para el equipo. ¿Haría Fermín algún cambio con su lanzador principal, con Junior Quimaya, para tratar de mantenerlo en óptimas condiciones para el juego de muerte súbita, que sería en este caso el viernes, donde nos estaríamos enfrentando un juego de vida o muerte? ¿Qué tú opinas con respecto a eso? No, no, para nada, porque ese día va Carlos Martínez. O sea, él no tiene necesidad de guardar un abridor para el día siguiente, porque el plan es que si clasificábamos a la semifinal, Carlos Martínez lanzará ese día, que sería viernes, y el sábado lo haría César Valdés. O sea que con eso no habría ningún inconveniente, con la rotación de abridores que está planificada muy bien. Bueno, si me refería en este caso, ya sería para Junior Quimaya tratar de ponerlo a relevar en ese partido del próximo viernes, que sería de vida o muerte. Pero como tú mencionas, yo tampoco entiendo, y tampoco creo que Fénix Femín vaya a hacer ningún cambio con la rotación del picheo para mañana. No, y también que no ha sido su trabajo, no ha sido el rol que él ha realizado en la temporada. No creo que lo saquen de ahí. El equipo va a tener ese día disponible lo más probable a todos los relevitas importantes, porque como hoy y mañana, los partidos no son de tanta... Bueno, el de hoy hay que ganarlo para clasificar primero. Pero aún así, perdiendo dos, pudiésemos terminar en primer lugar. Eso dependería mucho de lo que pasa con Puerto Rico, que tiene dos victorias y una derrota. Ayer le ganó a México, que no se ha visto tan bien. De verdad que me sorprende la actuación de un equipo campeón como Tomatero de Culiacán, que terminó jugando a todo vapor. Pero han encontrado la manera. Ayer el veterano Héctor Santiago, el lanzador zurdo de Grandes Ligas de Puerto Rico, logró hacer un buen papel, aunque permitió tres carreras del equipo de México. Bueno, Juno, si no tienes otra información con respecto al partido de hoy, y si tienes algo que agregar con respecto a la República Dominicana, pues te dejo a ti para que lo compartas con nosotros. Solamente despedir y reiterar que la próxima serie sería Dominicana, pero, hay un pero, que ha estado tratando de llevar a otro país, que podría ser Colombia. También Venezuela está intentando, como no ha podido hacerla en los últimos años. Pero Colombia tiene un buen pie y peleando la serie Dominicana. Posiblemente mañana ya tengamos la información oficial y la estemos compartiendo con cada uno de ustedes. Un abrazo, Riquelmi. Buenas tardes a toda la República Dominicana. Saludos. Muchísimas gracias, Juno. Un fuerte abrazo también para ti por allá, por Mazatlán, México. Ahí, desde el propio estadio Teodoro Mariscal, por allá por Mazatlán, dando cobertura a la serie del Caribe, con precisamente el equipo de la República Dominicana. En estos precisos momentos, el partido en la parte baja del tercer episodio, Dominicana va a batir en la parte baja del tercer episodio. Cero por cero todavía el encuentro de pelota, enfrentándonos a Venezuela. Antes de conversar con Junior, hablábamos sobre el reconocimiento.